Bueno, pregunto a los protagonistas del equipo. Gracias. 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 Buenas. Buenas tardes muchachos, apaguen sus celulares, cerremos la puesta, por fuera, si tienen una pechugada, ojalá, ojalá tiemble, para ver quiénes son los que arrancan primero, estoy seguro que arrancan primero, ustedes, después los camaraderos, los camaraderos, se dan canso, digo averrado, y último no. Bueno, comenzamos Mario con la pregunta del hincha, desde Conexión. Hola Mario. ¿Cómo tal? Buenas tardes. Valentina. 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 Nos pregunta, ahora que empiezan a jugar dos torneos, la Copa Sudamericana y el Torneo Nacional, si tienes pensado dosificar el planteo o no. Buenas tardes Valentina. La verdad que nosotros no tenemos la dosificación como una política, como algo predispuesto con anticipación, no se me parece que una redundancia, pero entendemos que si llega el momento de hacer una dosificación por determinados casos, sí la vamos a hacer, pero no estamos con la idea de dosificar, o sea, no estamos con la idea de poner lo mejor para el partido que viene, para el partido más importante, y la verdad que el partido más importante ahora con Higiene, entonces vamos a ir con toda nuestra mejor gente. Gracias Valentina. Muy buena pregunta. Gracias. Hola Mario, Sebastián Marcel para darle algo. Consultarle respecto a la formación para el sábado, si tiene opciones de jugar Cristian Gutiérrez, quien ya ha podido entrenar con el equipo y además jugó sumas de minutos ante Salamanca, considerando además el desgaste con el que va a venir Óscar Ovaso por su desempeño en la selección chilena. Muchas gracias, Sebastián. Sí, a ver, está mejor de lo que llegó sin duda Cristian, y sí está en condiciones de pelear con puestos para el fin de semana, atendiendo, no siento, todas las situaciones en las cuales tocará de nombrar, y sumándole a que ha entrenado muy bien, por lo tanto es una alternativa valida. Lo otro quería consultarle, ¿qué le parecen las declaraciones que hizo un exdirigido suyo, Nicolás Natural, acerca de los mediadores de Luz ahora, después del partido de Universidad Concepción? La escuché, y la verdad que siento que lo del Nico fue algo… yo conozco a Nicolás, y la verdad que siento que el Nico se fue muy coherente con su forma de ser. Me parecieron que fueron declaraciones hechas en un marco de respeto, y que de alguna forma testimonian lo que él siente y lo que él de alguna forma expresa. Me parecieron bien, más allá del contexto, más allá de esta cuestión política, ¿no es cierto?, que de alguna forma podría manifestar, me parece bien el hecho de poderse manifestar sin ningún problema. Mario, ¿cómo estás? Para Somos Chile, Rodrigo Gallegos. Ya lo decía un poco en la pregunta del hincha, que va a ir con la mejor gente con Deporte de Iquique, pero hay un tratamiento especial para los jugadores que vienen llegando a la selección, obviamente hoy día no entrenaron con el mismo trabajo, pero los va a cuidar algo más, va a jugar a lo menos minutos, y ¿cómo tú los recibiste?, ¿cómo crees que tuvo el desempeño con la selección más allá, por ejemplo, el gol de Óscar Rovaso? Mira, yo creo que estamos en un periodo de evaluarlos en cómo llegamos, en esta evaluación más física y de cómo hacer el trabajo regenerativo de hoy día, que ya fue durante el día, en la mañana, y cómo hacer mañana su trabajo regenerativo. Y una vez que veamos y evaluemos si realmente están en condiciones de estar al 100% frente a Deporte de Iquique, lógicamente veremos si juegan o no, pero es necesario tener en cuenta que hay que estar de la mejor forma para jugar con Deporte de Iquique. Entonces, por eso que esta evaluación que vamos a hacer el día de mañana tiene que ser tan precisa y tiene que ser muy precisa, ¿no es cierto?, y clara, concreta, para poder definir el equipo que va a jugar con Iquique. Viene ahora Copa Sudamericana, viene el mes de abril, donde vienen muchos partidos para Colo Colo. ¿Usted cree que el mes de marzo, que ya se está acabando, fue un mes un poco más de, no sé si de aprendizaje, pero más de interiorizar el sistema, más de cuidado, por eso a lo mejor el cuidado de Jorge y de Esteban, para entrar a un mes de abril que es más de competencia dura? No, nosotros no estamos pensando en... A ver, nosotros siempre hemos dicho que Colo Colo es de equipo en formación, y hemos dicho de equipo en formación porque, lógicamente, hace tres meses que estamos acá, y vemos con... y vemos que los maridos y los tiempos en los cuales hemos estado acá, sin duda que nos ha permitido tener un equipo realmente competitivo. Y que el tiempo, ¿cierto?, de trabajo es sumamente importante para poder lograr lo que uno quiere como los objetivos que uno quiere. Pero, de alguna forma, en forma paralela, entendemos que Colo Colo tiene que ganar desde el primer partido. Entonces, entendiendo esta cuestión de que estamos en un proceso y que es una cosa formativa y de aprendizaje, tenemos que compatibilizarlo con resultados inmediatos y resultados positivos inmediatos. Esa celeridad que tenemos, ¿no es cierto?, o esta cuestión tan rápida que tenemos de ponernos rápidamente a punto, futbolísticamente, es lo que tratamos de hacer lo más pronto posible. Ahora, entendiendo que uno nunca deja aprender, o sea, esta cuestión es que yo llegue y toque un techo y me quede ahí en una zona de confort. Nosotros no queremos establecer una zona de confort, nosotros queremos establecer un proceso de aprendizaje constante. O sea, el día de mañana, el día de la Frente Católica, aparece una oportunidad de mejora y aparecen cosas para reforzar, y lo más probable es que con Iquique sea exactamente lo mismo. O sea, esta cuestión es de ir poniendo constantemente, de ir desarrollándote como equipo constantemente, no es que tengamos un techo. En verdad, es una situación permanente, y va a ser así hasta que no vayamos, ¿no? Lo sé, por acá. Por acá. Qué bueno. Le quería preguntar, respecto a la evaluación que usted estaba comentando para mañana, ¿dentro de esa evaluación está también la posibilidad de ver cómo está Valdivia y Paredes para los partidos del sábado y el martes? Sí, sí. Y como están todos los demás jugadores. O sea, una evaluación que no solamente corresponde a los jugadores que vienen llegando, a pesar de que a Jorge y a Esteban ya lo tenemos entrenando en forma, bueno, esta semana a Jorge, desde el día de Marte, me parece que están entrenando con nosotros en forma normal, en forma progresiva, y ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Y le quería preguntar, respecto a lo mismo que de la primera pregunta que también se lo consulté en algún momento, usted dijo que siempre iba con su mejor contingente. Tomando en cuenta eso, y tomando en cuenta lo que me acaba de decir, que está Valdivia y Paredes a disposición, ¿podría ser su mejor contingente, Valdivia y Paredes, para estos dos partidos como titulares? Todavía no defino el equipo. Todavía no defino el equipo, lógicamente el equipo lo definirá en su momento, pero al estar a disposición pueden ser parte del equipo, ¿sí? pueden ser parte del equipo como no lo pueden ser. Pero como titulares, eventualmente. Lógico, cuando hablamos de eso sí. Pero una situación que todavía no defino, es una situación que voy a tomar en cuenta, lo voy a conversar con ellos, lo voy a conversar con la gente que ha estado en su recuperación, y ahí vemos qué es lo que pasa. Cooperativa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo? Cooperativa. ¿Y por qué se rindan? Todo lo que los pedí que hay que tener una presentación más formal, claro. Le quería consultar por dos futbolistas que no sé si a esta altura lo tienen izquierdo o algo preocupado, que es la situación de Carlos Carmona y también de Jaime Valdés. Lo de Carlos ya es un tema que se ha reiterado, y lo de Jaime que se ha dado en ese entrenamiento, pero también en una rodilla que tuvo sus cuidados un tiempo. ¿Cómo los tiene perfilados por lo menos para estos dos partidos, sobre todo para el viaje a Quito, que también tiene condiciones especiales? Sí. A Quito, para Iquique y Quito lo más probable es que no los tengamos. O sea, para Iquique no, lo más probable es que para Católica en Quito no los tengamos. Y la verdad es que eso es parte, ¿no es cierto?, de estos accidentes que ocurren en el fútbol, que son estas lesiones que van ocurriendo y que sin duda se arrastran por un tiempo, por lo que toca internacional, específicamente en el caso de Jaime y de Carlos. Pero con la mejor intención de que estén lo más rápido con nosotros, de que estén lo antes posible con nosotros, y espero, ¿no es cierto?, que su regulación sea buena, que se tome el tiempo que tenga que ser sin apurarnos para que, después cuando estén a disposición, no tengamos esta recaída, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no estoy equivocado por el tema de ellos, pero sí me interesa que de alguna forma entiendo que Carlos y Jaime son realmente importantes para nosotros y esperamos tenerlo lo antes posible con nosotros. Y lo segundo ya ha referido, bueno, el último resultado, fueron varios días para seguir dándole vueltas seguramente en el proceso de la selección, pero en ese sentido, ¿cómo se enfocan después de esta última derrota? Que además es la primera del campeonato cuando viene una seguida de partidos, y sobre todo uno tan importante como el de la Copa Subamericana. ¿Cómo ha visto la respuesta del grupo? Más allá de que no lo ha tenido todos, pero en general, ¿cómo los ve para este doble desafío? ¿Dónde viene a interrumpir? Muy bien, lo veo muy bien al equipo, porque hemos entrenado muy bien esta semana. Y lo del último partido, ¿qué pasó? No nos podemos quedar pegados tanto rato. Es la verdad que nos preocupa, lo único que nos preocupa, ni siquiera nos preocupa la Católica de Quito. Nos preocupa solamente Quito. Para nosotros no existe otro partido que sea Quito. Nuestro foco, nuestra atención, está puesta en Quito. Está puesta en Quito. Para nosotros lo más importante es vencer a Quito, y es lo que vamos a salir a hacer el sábado del mundo mental. Después veremos qué es lo que pasa con Católica. No me puedo prelitar más, ya no sé qué va a pasar después del partido de Quito. Por lo tanto, todo, todo, nuestro foco y toda nuestra atención está en el partido de Quito. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Si bien son cosas que pasan, usted lo ha dicho en conferencia de prensa anterior respecto a los lesionados, ¿te preocupa que durante tu estadía, o por lo menos desde que empezó el campeonato, no has podido tener el contingente completo, siempre tiene bajas y más de una? En esta pasada, ahora, recién comentabas lo de Jaime Batista y Carlos Carmona, cuando empezó Mar del Rona y lo de Agustín. ¿Eso te preocupa? ¿Altera un poco tu trabajo? Yo creo que cuando se hacen los planteles se hacen pensando en esto imponderable. Y lo que sí está claro es que me encantaría tener a todo el plantel a disposición y tener todo el plantel para cada uno de los partidos que jugamos. Pero bueno, uno entiende que las situaciones no son así y que ahí tiene que resaltar, salir a reducir toda esta cuestión de equipo. Todo este tema del que a lo mejor en algún momento, en cierto principio, yo veía que iba a tener pocas posibilidades, pues ahora tiene que aparecer el jugador que al principio a lo mejor no era tan tomado en cuenta. Entonces, a mí me gustan mucho de repente estas situaciones porque tendrían que potenciar y reforzar positivamente al equipo. En el tema de su cohesión, en el tema de sus oportunidades, en el tema de aprovechar las oportunidades, y en esta cuestión de demostrar que no somos solamente 11 jugadores, sino que somos 25 jugadores que estamos a disposición del plantel y que cuando se ha requerido han estado, y han estado. Aquí si hay algo que ha sido muy positivo, es que este plantel ha respondido. Este plantel ha respondido, porque con todos los imponderables que tuvo cada democional, seguimos dando la batalla, seguimos dando la lucha, y seguimos estando arriba. Y vamos a seguir estando arriba. Con esto no es hacer. Entonces, son pruebas que de alguna forma las pasamos y las estamos pasando bien. Ahora, vamos por un camino. El no desviarnos de este camino pasa a ser, la verdad, algo que es un gran desafío. No nos podemos dar bien a la verdad, pero tenemos que seguir trabajando aún más, y tenemos que seguir siendo un mejor equipo. Y responder frente a estos imponderables, o ante estos accidentes, es ser un buen equipo. Pero tenemos que ser aún más, aún mejor. Lo otro que te quería preguntar tiene que ver con el esquema. Generalmente, tú en tus equipos mantienes un esquema base, que lo mantienes durante todo el campeonato, y salvo algunos partidos puntuales, vas cambiando esquemas. Pasó algo parecido en el partido de Frente de la Católica, donde cambiaste en el segundo tiempo. Quizás en este coloco, durante este año, vamos a ver a un Mario Salas que va a ir cambiando dependiendo del rival, o dependiendo de las circunstancias, o también vas a mantener tu esquema base con el que has jugado. En general, no muto ni cambio con respecto al rival, pero sí manejo más de un sistema. Yo, la verdad es que el trabajo semanal sobre estamos tanto en un equipo grande como Colo Colo, siento que nos tenemos que preocupar de nosotros, lógicamente del equipo rival. Nos preocupamos de Quique, sabemos cómo fue Quique, pero nos tenemos que preocupar mucho de cómo nosotros lo hacemos a Quique. Eso es lo principal, entendiendo que también la otra parte es importante, y le damos la importancia que tiene. Pero es mucho más importante cómo nosotros lo hacemos a Quique. Para nosotros es más importante eso. Muchas gracias. Le puedo preguntar por el proceso de selección desde el punto de vista de un entrenador. Porque hemos escuchado muchas opiniones con lo que ha pasado con Chile en la gira. y resulta que 12 partidos donde hay un rendimiento de un 44% lo cual se puede considerar bajo pero en una etapa de prueba es normal tener estas vicisitudes estos partidos altos y bajos un rendimiento que también probando y buscando jugadores no sea el que se espera por ende para llegar a una competencia buscan alternativas pero se sabe que hay una base y que se van a incrustar a algunos jugadores interesante la pregunta la verdad que a mi yo no te podría hablar de lo que pasó los únicos partidos que he visto bien de la selección han sido los últimos dos partidos lo que me han tenido pasado yo estaba en Perú no pude apreciar la parte de la selección pero me parece que manifiestas algo que es muy común y una situación que es muy normal esta cuestión de ir buscando al equipo o ir buscando la formación que pueda ser titular y pueda ser coherente con lo que tú quieres para el equipo y entendiendo que han afectado lesiones han afectado el técnico en este caso el señor Rueda ha citado más jugadores para ir justamente conociendo algunos jugadores más entonces creo que lo que se ha dado hasta el momento ha sido algo normal a nosotros nos pasa lo cierto lógicamente en menor rango por lo que puede pasar en la época de la temporada es muy común ver a los equipos y eso que a los equipos los tengo todos los días a los jugadores los tienen todos los días es muy común ver a los entrenadores de los equipos en época de preparación en época de afinar algunos detalles cambiando el equipo ¿por qué? porque tiene que conocer a los jugadores en un contexto en una realidad que va a ser similar a lo que va a ser en este caso en la Copa América entonces nos encuentro algo muy normal con resultados que son muy normales con rendimientos que son muy normales y con un tema colectivo que lógicamente lógicamente se manifiesta de acuerdo a lo que es aquí no nos olvidemos que en cada fecha FIFA ¿cuántos días entrenas? 3, 4 3, 4 si te mando que juegue ya pongámoslo en una semana los jugadores tengo una semana contigo ¿y cuántos fechas FIFA han sido? desde que llegó a rueda 6 6 o sea tiene un medio y medio de trabajo Renan López tiene un medio y medio de trabajo con gente que si bien es cierto hay gente que le elige hay gente que a lo mejor es muy distinto a un equipo de fútbol pero la calidad de trabajo que tiene es corta y siento que lo que está viviendo en este momento es algo totalmente normal se podrá ver en la época de la Copa América yo creo que previo a la Copa América va a entrenar lo mismo o va a entrenar un poquito menos de lo que ha entrenado en un año y medio con sus jugadores entonces hay temas con los cuales uno tiene que evaluar que uno tiene que sostener y me parece que esto va a acorde a lo que está sucediendo y a lo que la gente no tiene planificado la puerta la puerta la puerta que es la primera ¿no? yo te lo he dicho no, no para que no lo haya discutido no, no 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 profe nos contaba que no había visto videos de la Universidad Católica de Ecuador y de hecho es más tiene una frase que pasó un poco desapercibida pero que yo guardé que es que no conocía a los jugadores de la Universidad Católica de Ecuador hoy usted nos dice en conferencia que su principal foco es Iquique y que durante esta semana preparado para el partido de Iquique mi pregunta es ¿por qué se privilegia en esta semana donde podría prepararse los dos partidos privilegia el campeonato nacional y luego tener tres días más o menos son tres o dos días casi particularmente para el viaje para preparar seguramente uno de los partidos más importantes del semestre que es por Copa Sudamericana ¿por qué usted cree que primero el torneo y luego la copa cuando el torneo es largo y por ejemplo pierda a Iquique no pasaría nada digamos porque se podría a usted no le pasa nada no, digamos sí pero no es tan grave digamos no es tan grave como en Ecuador es gravísimo es gravísimo ¿usted cree que es gravísimo? ¿por qué? porque a nosotros y que final es que yo no veo no sé si usted ha pensado la pregunta que ha hecho sí, la pensé porque usted ve a los jugadores entrenando en una semana en cinco días seis días posiblemente dos sistemas distintos entregar la información de dos equipos distintos dándole a conocer a 22 jugadores distintos y de alguna forma mandando un mensaje totalmente confuso de que es lo más importante realmente que es lo que siento yo quiero a mí no me cuadra a mí no me cuadra porque la verdad que a nosotros lo más importante es Iquique porque nos permite acercarnos a los primeros lugares porque nos permite seguir peleando el campeonato y nos permite ganar el partido que viene que para nosotros es lo más importante y después no siento de acuerdo a la planificación que yo tengo que tiene mi cuerpo técnico veremos de qué forma introducimos a esos jugadores partidos de la sociedad católica de Iquito pero lo más importante para nosotros es Iquique entonces si yo te doy ese mensaje si yo te doy ese mensaje y empiezo a hablar de católica de Iquito ¿qué es lo que te digo? soy incoherente con mi mensaje porque de alguna forma significa que me está preocupando lo otro también y a mí no me preocupa la católica de Iquito en este momento no me preocupa no me preocupa a mí me preocupa Iquique me preocupa cómo he llegado a Iquique me preocupa cómo jugamos frente Iquique primero porque no puedo pensar en Iquique o sea en el partido que viene sin saber cuáles van a ser incluso los jugadores que voy a tener porque puede ser que se me caigan varios jugadores en el partido que viene entonces el foco está en Iquique y el mensaje es coherente con eso entiendo entonces que usted cree que el domingo es la tarde después del viaje y durante el lunes porque el martes juegan sus jugadores alcanzan la similar cómo quiere jugar contra la Universidad Católica de Iquique y tiene esos jugadores a quienes hay que marcar cuidar prever sí muchas gracias padre Santiago hola Mario ¿cuál está? Mario hace un rato hablaste de Iquique preguntaste dijiste que ya sabías cómo jugaba Iquique preguntaste cómo juega Iquique este equipo que hoy tiene una victoria que le ganó la Católica acá y tiene dos empates tiene cinco puntos en la tabla está en el lugar número 13 ¿cómo juega este Iquique? bueno con lo que lo hemos visto Iquique es un equipo que maneja distintos sistemas de juego es un equipo que al parecer se adapta mucho a lo que el rival le ofrece tiene jugadores tiene jugadores de medio campo que son muy importantes el tema de que este bravo y oleal como eje no es cierto organizador del equipo lo hace un equipo que ofensivamente tanto ofensiva como defensivamente puede ser un equipo que trabaja muy bien tácticamente que trabaja muy bien tácticamente es un equipo que trabaja muchas veces con uno o dos delanteros dependiendo dependiendo del posicionamiento de Oscar Salinas como acompañante a Matías Donoso o a Pernía y defensivamente es un equipo que es a pesar de que lo han batido y le han ganado una partida es un equipo que es muy fuerte Mauricio el Centeno tiene muchos años de recorrido tiene una pareja central con imperiales que es bastante fuerte a veces la compañía Matías Blas que o como defensa central o como lateral derecho yo creo que es un equipo que hay que tener los recuerdos que corresponden y que de alguna forma no amerita no amerita tener nada 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 a pesar nosotros para ganar Equique tenemos que estar en un muy buen estado de concentración estar muy atentos y estar muy en sintonía con lo que queremos lograr Mario sus equipos bien gracias sus equipos se caracterizan por ser de mucho despliegue de presión alta y que es una realidad de que al corto o al mediano plazo Valdivia y Paredes van a coincidir en cancha ¿cuáles son los ajustes que usted tiene en mente para incluirlos en el equipo y a la vez que esto no afecte en la presión y en el despliegue que ha mostrado por lo que a mí parece que ha sido uno de los puntos fuertes yo siento yo siento que tanto Jorge como Estela se han ido comprando muy bien a lo que nosotros creemos y demuestran la calidad de jugadores que son que es innegable y que se han demostrado durante toda su trayectoria futbolística y a su profesionalismo de alguna forma yo siempre veo a la individualidad y al servicio al equipo y siento que Jorge y Esteban lo han hecho así y no veo por qué no lo quieren hacer bueno entonces lo veo más que nada en un tema lógicamente adaptarnos a todo el talento y a todas estas capacidades que tienen ellos pero en torno a una cierta idea y una forma que sí se tiene que respetar pero usted estaría dispuesto tal vez a darles menos obligaciones en lo que es la presión para explotar más sus virtudes es que sabe lo que me pasa que cada vez que nosotros ellos han jugado sobre todo los partidos de la entrada nuestra presión no baja entonces estando me parece que coincidieron un par de veces o coincidieron una vez Jorge y Esteban en algunos momentos de Martín en Viña me parece que coincidieron en algunos partidos nuestra propuesta y nuestra forma no ha variado absolutamente nada entonces un poco espero eso ahora lógicamente tengo que ver de qué forma llegan ellos al partido en el cual puedan jugar y de qué forma si no es así de qué forma me tengo que adaptar yo a ellos o de qué forma ellos también tienen que adaptarse a nuestros jugadores y a Valdivia cómo lo ve en lo físico como decía anteriormente Jorge acaba empezando a entrenar con nosotros el día de Martín y lo veo bastante bien lo veo bastante bien y veremos de aquí a mañana cómo está cómo llegan en su estado y para ver si está en condición no de jugar en cuanto a lo mismo preguntar por Valdivia cómo lo estuviste viendo en su participación con el grupo si lo ves que está volvió más motivado si no lo ves todavía al 100% y también cómo estuvieron trabajando su recuperación durante todo este tiempo y si vos crees que está al mismo nivel o no que en todo el plantel Jorge como te decía anteriormente Jorge ha trabajado bien su recuperación fue buena su recuperación fue buena y de alguna forma significa que en estas condiciones de estatal y posición del equipo pero como te dije en este momento es una cuestión que tenemos que evaluar una cuestión que tenemos que ver y que de alguna forma tenemos que ver si podemos contar con él listo muchachos salud celular nos vemos hasta la próxima gracias gracias Gracias.